¡Fuerte! ¡Quiero, quiero, claro que sí! ¡Se repite! ¡Quiero, quiero, claro que sí! ¡Quiero, quiero, claro que sí! ¡Quiero, quiero, claro que sí! ¡Se va despacio! No, la verdad que superamos, nunca pensábamos que iban a ser tantos, fueron 115 personas. Ayer Formosa, la capacitación se trabajó a full sobre la música y Real estuvo re emocionado, hubo una respuesta muy linda al finalizar, lo aplaudieron todos, se emocionó mucho y yo estoy más que feliz, la verdad que sí. Aparte lo bueno es que ya tenemos nuestra página, que todos hacemos música a La Pampa, que los invito a todos para que les pongan un like, donde van a estar todas las informaciones de La Pampa, siempre supervisadas por Todos Hacemos Música, que dirige Ravnidental. Mónica, ¿cuánta gente vino de otros lugares? Porque esto, bueno, no solamente quedó en General Pico, sino que la zona también se prendió. Mira, de Rancull, de Catriló, de Speluzzi, de Alta Italia, eso estuvimos más o menos dentro, porque yo estuve más en otra parte. Las chicas son las que tienen más los listados, pero fue una convocatoria impresionante. Ya los tres días teníamos 40 inscriptos. De aquí en adelante, ¿cómo continúa para La Pampa, para Todos Hacemos Música? Para La Pampa se va a hacer todos los meses una zapada, sí, con artistas también de acá que voy a invitar. Hoy invité a Rama Pereira, esta noche que le hacemos la despedida a Ralf, porque mañana se va a San Luis, viene Rama a cantar con nosotros. A todos los artistas invito, que se sumen a nosotros como voluntarios, y que le pongan like a la página, y está abierta para todos, para el que quiera venir a ayudar. Y esto de juntarse, de que puedan hacer música entre todos, y que no haya limitaciones, que es lo que realmente no hay limitaciones, y que todos pueden hacer música, y una gran zapada como están haciendo aquí, por ejemplo. Para vos es genial, ¿no? Sí, la verdad que sí, veo muy buena energía, muy buena vibra que tiene la gente que vino, que tienen ganas de hacer esto, y la verdad que es algo hermoso. Y de aquí en adelante, ¿cómo te lo imaginás? No, calculo que se va a ir sumando gente, se van a ir sumando artistas, y que la comunidad musical de Pico y de la zona va a ir creciendo también, y se van a ir mostrando. ¿Cuánto hace que tocas el piano? Unos seis meses. Tres meses, y ahora te sumás a Todos Hacemos Música en La Pampa, y me imagino que súper satisfecho, ¿no? Sí, es lindo que se pueda hacer esto, para que haya un poco más de inclusión. Muy bien, ¿están trabajando, digo, en lo que es piano y en otros instrumentos? ¿Vos también te interesaste o no? Sí, principalmente estamos en piano, pero si se puede hacer más instrumentos, mejor. Sí, aparte es una forma de distracción también, una forma de distraerse, pasar un buen rato. Ustedes son los locos de la música. Sí, nos conocemos entre nosotros como los locos de la música. Estas locuras son hermosas, ¿no? Sí, son lindas, son agradables. Una locura, una locura, una locura.